Buen día a todos. Hoy traemos otra ocasión especial de una influencer que prueba un delicioso platillo bandera. Para cumplir con las expectativas de sus seguidores, degustó el ceviche peruano. Sin más dilación vamos a pasar a la joya de la corona, a lo que todos nos estábamos esperando, a lo que más ilusión me daba de todo. Y es el ceviche. Por lo que podemos observar más o menos tiene batata, millos, una especie... Esto parece como los chochos de Canarias, literal, pero en blanco. Cebolla, lechuga y lima. Voy a coger un poco de pescado, un poco de chocho, de millo y un poco de batata. Voy a coger otro trozo, otro trozo de un poquito de todo otra vez, incluyendo la batata, porque no sé qué decir. La joven Valeria con miles de seguidores muestra en su red social TikTok probando la joya de la corona. Y es que una vez más se demuestra que el ceviche goza de gran reconocimiento y admiración en todo el mundo. Al finalizar la influencer agregó un comentario de lo delicioso que es el ceviche peruano, mencionando que es su primera vez en probar dicho platillo. A ver, no os voy a mentir, está buenísimo. Pero yo solo enseñé a mi madre y me dijo que también llevaban mango, cosa que este no tiene. No sé si será el mejor ceviche. Es mi primer ceviche que pruebe en mi vida, ¿eh? Pero está buenísimo. No me lo esperaba para nada. Te invitamos a seguirnos para no perderte ningún video. Déjanos saber en la caja de comentarios qué te pareció la reacción de la influencer. Que tengas un lindo día y hasta la próxima. ¡Gracias!